Ya autor del segundo gol de estudiante, Pablo, me parece que venían jugando muy bien, hasta el gol de Tempa, después como que ahí el equipo tuvo un bajón un ratito, pero fue un protagonista visitante, algo que el equipo lo venía necesitando. Sí, la verdad que entramos a la cancha tratando de tener un poquito más de orden que lo del fin de semana pasado, lo conseguimos, y ahí en más empezamos a agarrar la pelota, tanto el chino, el Manuel, hicieron cargo del medio campo, del buen juego, llegamos, convertimos, y en el segundo tiempo, bueno, ahí Tempa le propuso algo más, puso más gente en ataque, entonces ahí nosotros cambiamos, pusimos dos niñas a cuatro, y ya al pasar el chino campurrino sobre izquierda, perdimos el fútbol que nos da él, y la tenencia a la pelota. Y bueno, sabemos que íbamos a trabajar todo el partido, que le teníamos que luchar, vino el descuento, la verdad que el segundo tiempo nos metió Tempa, la realidad, pero con mucha personalidad sacamos el partido adelante, a veces que los partidos los tenés que ganar jugando, y en momentos luchando, bueno, en segundo tiempo lo luchamos, y por más que en el juego nos superó, en la lucha, por lo menos hicimos que el resultado quede igual, y llevarnos los tres puntos, que es lo que queríamos. Pablo, pivotiaste en el primer tiempo, te juntaste con los centrales, con tanto bueno decirlo, con Soria, con el chino, con el Manuel, tuviste varias muy claritas como para convertir, se te dio en el segundo tiempo, recién lo hablábamos con el chino, me dice, lo conozco de memoria, Pablo, lo hablamos antes del partido, y te puso una bocha barba. Sí, sí, justo antes del partido estábamos hablando con el chino, no con el chino, estábamos hablando con otro compañero, y cuando le quería decir algo a él, lo miro, le digo, vos ya sabés lo que yo hago, y yo te conozco, ya sé, me dijo. O sea, él sabe, tuve casi ocho años que lo conozco, jugando juntos, y sabemos los dos los movimientos que yo hago, los movimientos que hace él, y yo sabía que en un momento me iba a meter una pelota de gol, después de estar en mí no fallaré, bueno, por suerte no fallé, fue un lindo doble, una linda jugada, podríamos haber aumentado, por eso es una lástima que después se haya complicado el partido, pero contento con los jugadores. Y con vos también, porque aprovechaste la oportunidad, para nosotros fuiste la figura de estudiante, soy conmigo. Bueno, pero creo que la figura, yo te agradezco, la figura para mí fue el equipo, porque creo que todos mantuvimos un nivel alto, cuando se tuvo que jugar se jugó, cuando se tuvo que luchar se luchó, obviamente corregir errores en la semana, pero es más fácil corregirlo cuando resultaba positivo, así que estamos contentos, sabemos que en esta semana podemos achicar bastante la brecha que hay con Atlanta, queda nosotros, queda nosotros empezar a sumar de a tres, sabemos que Atlanta va a seguir dejando puntos en el camino. Gracias, Pablo. Gracias. 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 Gracias.